Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de septiembre estoy pendiente que me lleguen dos libros todavía, pero bueno si me llegan y me da tiempo los meteré en esta segunda parte si no los dejaré para el book haul del mes que viene y os lo diré bueno, por una parte me he metido en un club de lectura para leer más de Stephen King y estaban leyendo Misery y bueno, pues lo adquirí en edición de bolsillo y además es que me regalaron una chapa de Stephen King ahí lo podéis ver, que dicen me das miedo, me encanta la chapa, es de editorial de bolsillo como os dije luego intercambiando libros, unos libros que yo había leído cuando salieron cuando las películas y de aquella era unos 20 años más o menos no me habían parecido nada buenos, el primero que es el que había leído y el segundo no lo llegué a leer, pero bueno, ahora hice un intercambio voy a volver a leerlos para animarme y estos son Jurassic Park de Michael Creighton Parque Jurásico, es de editorial Plaza James esta es la primera parte y la segunda parte que es en el mundo perdido Parque Jurásico 2 de Plaza James también es de un intercambio y bueno a ver 20 años después si me parecen buenos o si me siguen pareciendo mejor las películas luego por otra parte en otro intercambio y siguiendo muy la estela de las portadas de algunos libros de Naila Galman pues adquirí La mecánica del corazón de Matías Marsier de editorial Reservoir Books, ya lo he leído si no he sacado la reseña saldrá y bueno y también este que es Vampire Kisses de Lennis River también es de editorial NABLA Ediciones y bueno, a ver qué tal luego en una cajita de suscripción me llegó yo que soy muy Disney y últimamente desde La Bella y la Bestia me llegó sin corazón Marisa Meyer que es la autora de la saga de las crónicas monares es la historia de la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas es de editorial HIDRA Tapa Holanda luego de edición anticipada me ha llegado un libro que ya habréis visto el unboxing si no me equivoco si ya lo habréis visto que es Sin Compromiso de Lisa Gardner es el segundo libro de esta saga de un caso para Tessa Leoni pero creo que se pueden leer totalmente independientes veis que hay 22 millones de libros vendidos que es número uno en Estados Unidos y luego por último pues esta novela gráfica que es La balada La balada del norte Tomo 1 de Alfonso Zapico que bueno está basado en Asturias y la minería y la revolución y la revolución hasta aquí esta segunda parte como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y la deis a me gusta y la deis a me gusta